La noche de este jueves, presuntos abrieron fuego en repetidas ocasiones contra un hombre que caminaba sobre la calle César López de Lara, próxima a Lázaro Cárdenas. Extraoficialmente se reportó que tras correr, quedó postrado junto a un puesto de comida. Los hechos en la colonia El Paseo derivaron en intensa movilización policíaca. Versiones no oficiales apuntaban que la víctima pertenecía a una agrupación delictiva y junto a otros se le había detenido recientemente. Trasciende, que acababa de obtener la libertad de parte de la autoridad federal y supuestamente fue como este jueves por la noche integrantes de un grupo opuesto le ubicaron y ejecutaron. Noticieros Canal 7